...el pase a Violeta González de Perú Reporte para su entrevista. Adelante, Violeta. Gracias, Fernando. El día de hoy vamos a tener un enlace telefónico desde Costa Rica, precisamente con respecto al tema del expresidente Alejandro Toledo, que cada vez se está tornando la situación más difícil. Tenemos en línea a nuestro colega de Canal 42, Heiner Salazar. Buenos días, Heiner. Buenos días, Violeta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, Heiner. Mira, hoy nos hemos despertado con un titular que, sinceramente, cada vez que tenemos que escuchar de Alejandro Toledo, tenemos nuevas sorpresas. Ahora nos dicen que el abogado costarricense Melvin Riedelman aseguró que el expresidente Alejandro Toledo pidió su asesoría para constituir la empresa de Coteva. Pues bien, es parte de las informaciones que van y vienen en torno a Alejandro Toledo acá en el país. Lo que más ha trascendido el día de ayer es el llamado que hace un grupo de la Asamblea Legislativa, estamos hablando de la Comisión de Investigación de este caso, y se hace el llamado tanto a este abogado José Melvin Riedelman como el presidente de este bufete, el cual se encargó de constituir a Coteva Consulting Group. Aparte de él, también se hace el llamado de tres personas más. Conocemos que es el segundo vicepresidente Luis Lieberman, quien en teoría sostuvo una escena con, en teoría, con el señor Alejandro Toledo, además de Javier Cascante, el superintendente general de Entidades Financieras, sería también llamado para que pueda aclarar un poco la situación de cómo se dieron estas negociaciones. Aparte de eso, a Jan Luz Ruiz, quien es el gerente general de Scotiabank en este momento en Costa Rica, y esto es por los movimientos que en algún momento se dieron para la compra de bienes inmuebles allá en su nación. Dime, con respecto a la repercusión mediática, ¿cómo se está manejando esto allá? Pues bien, creo que ha sido un boom en el tanto de que para nosotros lo más importante, pues obviamente, es las repercusiones que tenga sobre el vicepresidente, el segundo vicepresidente Luis Lieberman. Pero también hace o llama también la atención de que un expresidente de Perú haya estado en este país donde se preste tanto para lo que en algún momento se está hablando de legitimación de capitales. Es algún delito que llama mucho la atención y donde se ven implicados funcionarios públicos y también personas comunes, como ya lo hemos dicho anteriormente, respectivamente, donde se involucra personas sencillas y comunes como un guarda de seguridad, una miscelánea, y eso llama mucho la atención, donde se está ubicando a personas de gran importancia, tanto para ustedes como para nosotros, y eso llama bastante la atención. Bueno, como sabemos, con respecto al vicepresidente Lieberman, va a comparecer ante la Comisión del Ingreso y Gasto Público por la reunión que tuvo con Alejandro Toledo, ¿verdad? Así es. El día de ayer varios diputados hacen una moción para que ellos se presenten a comparecer. La idea es que ellos puedan decir exactamente si existió tal cena, porque de allí parte todo, de que Alejandro Toledo estuvo en el país, de que se reunió con Luis Lieberman, que recordemos que en ese entonces él era el gerente general de Scotiabank, y el cual facilitó el préstamo, o pareciera que facilitó el préstamo a Ecoteva Consulting Group, y es allí donde va a entornarse básicamente la discusión, porque también se llamarían a los que son representantes en ese momento de ese banco, y también como decían anteriormente, al que debería estar a cargo de ver qué es lo que sucede en los bancos, como es el superintendente general Javier Cascante. Sí, porque esto también como que coincide, la reunión que tuvo Rudelman en dos ocasiones a mediados de enero del año pasado coincide con la fecha que también se reunió con Lieberman para la creación de Ecoteva. Bien, eso es lo que se trata de analizar y realmente confirmar, porque no se está estableciendo básicamente las fechas reales y realmente si estuvieron o no estuvieron, y eso es lo que quiere hacerse en este llamado a Luis Lieberman, que lo que se decía ayer era la posibilidad también de que el expresidente Alejandro Toledo esté en el país, de que venga a comparecer. Es algo jurídicamente poco probable, poco posible, la única forma es que lo haga de una forma voluntaria, pero esto los legisladores lo ven como imposible, es por eso que ni siquiera lo citaron a comparecer, como en otras ocasiones cuando hay alguien que está en el país y que es un funcionario público del extranjero, que sí se le llama. En este caso no se hizo, era algo que se tenía pensado que podía suceder, pero no sucedió. Geiner, con respecto al señor Lieberman, ¿él se ha pronunciado al respecto o en las próximas horas dará una conferencia de prensa en los medios? Geoleta, es algo que ha sido bastante complicado para todos los medios de comunicación, tener el acceso a él. La principal defensora de Luis Lieberman precisamente es la presidenta de la República, Laura Chinchilla. Se le ha consultado en varias ocasiones y ella asegura que lo que él hizo fue una conversación simplemente como lo hace cualquier funcionario público con otra persona y es por eso que ella lo ha defendido a capa y espada. Es algo que nos llama la atención sinceramente, él no ha querido, se le ha llamado infinidad de ocasiones, solo un medio de comunicación logró por medios escritos de que le pudiera pronunciarse en cuanto a que él no tenía nada que ver, pero fue absolutamente lo único que dijo en pocas líneas, pocas palabras y no ha querido ni siquiera establecer una conferencia de prensa para referirse al tema. Y con respecto a los parlamentarios, ¿qué dicen ellos? Pues está algo dividido, pues ya sabemos que la mayoría acá son del oficialismo y los que son de la contraria pues obviamente están dispuestos a que llamen a comparecer a Luis Lieberman, consideran que es un asunto que incluso debería ir a la Comisión de Narcotráfico, que es algo que debe aclararse porque se está hablando de un tema bastante serio como es el delito de legitimación de capitales. Y con respecto al ciudadano de a pie, ¿qué dice Toledo? ¿Perdón? Con respecto al ciudadano de a pie, ¿qué opinan de Toledo, de Alejandro Toledo, de todos estos últimos acontecimientos que se está dando? El pueblo, ¿no? Pues el pueblo considera que es algo muy nocivo el hecho de que un funcionario público de otro país, sobre todo un expresidente de la figura, como lo representa don Alejandro Toledo, esté vinculado con un hecho tan grave como el que se está denunciando. Y sobre todo cuando se están prestando funcionarios públicos de la envergadura como es don Luis Lieberman, un funcionario que se ha visto, pues, de alguna u otra forma cuestionado en otros hechos y que ahora últimamente puede aparecer en este último también. Y eso, pues, obviamente el pueblo lo ve como... ¿Cómo qué está pasando con los dineros que llegan a nuestro país? ¿Qué está pasando con los que salen? No hay ningún tipo de control. O sea, nuestro país se está convirtiendo tanto en un país que facilita el lavado de dinero como un país también que facilita lo que es la evasión fiscal. ¿Qué crees que se venga ahora, Heine? Pues es importante que se haga la comparecencia esta de Luis Lieberman para que aclare un poco la situación, el panorama de lo que ha sucedido. Sin embargo, esta comisión no es vinculante. Entonces, de lo que salga de ahí, absolutamente en nada le puede perjudicar a Luis Lieberman. Es algo que realmente por allí queda sin sabor de lo que pueda suceder. Lo más importante es lo que puede realizar el Ministerio Público que en este momento, el día de ayer en la tarde, realizó también un secuestro de documentos del Banco Scotiabank que ya desde la semana anterior ya había congelado las cuentas, recordemos, por 6.5 millones de dólares de una de las sociedades, de las cuatro sociedades que estaban a nombre de algunos de los socios de Alejandro Toledo. Y es por eso que se ha hecho minuciosa la investigación por parte del Ministerio Público, pero lo ha mantenido muy herméticamente. Yo hablando con el fiscal que estaba a cargo del caso, nos decía que no podía soltar ni prenda ni detalle acerca de algunas cosas que están sucediendo porque no quieren que la investigación se les venga abajo y no quieren que realmente lo importante de esta investigación, que es demostrar si hay el éxito de legitimación de capitales, se les pueda caer. Geiner, vamos a mantenernos en contacto. Ha sido un gusto hablar contigo. Un gusto, Villareta, y un saludo para todos los peruanos. Desde Costa Rica pasó por Radio Miraflores, Geiner Salazar de Canal 42. Bien, esa fue la entrevista.